Hola a todos, estáis con SmigSims1 y estamos en un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare y Warzone. En el video de hoy os voy a enseñar como conseguir las armas legendarias gratis de esta temporada, la temporada 5. Y bueno, vamos a ver como conseguirlas, vamos a irnos a desafíos, vamos a misiones, vamos a principal. Y aquí tenemos la primera arma legendaria que podemos encontrar, es el subfusil, llamado ciclo térmico. Y para conseguirlo pues hay que hacer 9 misiones, vamos a ver que son estas nuevas misiones. La primera es conseguir 5 tiros a la cabeza usando un subfusil, bastante fácil, te pones un subfusil y haces la misión. La segunda es conseguir 50 bajas con un subfusil en el espacio secundario con exceso de medios, entonces es un poco más complicada pero es sencilla dentro de lo que cabe. Te pones la ventaja de exceso de medios y te pones el subfusil ahí y haces 50 bajas y ya estaría. La tercera es conseguir 75 bajas con un subfusil teniendo a Golem como operador de la coalición. Vale, tienes que sacar a Golem, no sé cómo se saca ahora mismo pero lo buscas la verdad. Y bueno, haces las 75 bajas con el subfusil y ya estaría. Vamos a la cuarta misión, es conseguir 100 bajas con un subfusil y la ventaja de arrastrador equipada. Vale, pues te pones el subfusil, te pones la ventaja de arrastrador y haces las 100 bajas y ya está. Vale, la quinta de 9 sería conseguir 20 bajas con un subfusil en el modo tiroteo. Vale, te metes en el modo tiroteo, haces las 20 bajas y ya tendrías esta misión. Después ves que te van dando cositas mientras completas las recompensas, así que, pues eso es lo que te lleva la verdad. Vamos a la siguiente, es conseguir 90 bajas disparando desde la cadera usando un subfusil con el accesorio láser. Vale, te pones el láser, disparas desde la cadera, desde la cadera significa sin apuntar y haces 90 bajas y ya estaría. Bueno, ya estaría, es un poco complicado pero ahí está. Vamos a la séptima de 9, consigue 50 bajas con un subfusil y la ventaja es paso ligero equipada. Vale, vas a ventaja, te pones paso ligero y haces 50 bajas con el subfusil. Y listo. La 8 de 9 es consigue 15 bajas con cuchillo arrojadizos. Vale, te pones de táctico los cuchillos arrojadizos y haces 15 bajas. Listo. Vale, y la última 9 de 9 es consigue 30 bajas con un subfusil mientras los enemigos se encuentran cerca del humo. Vale, pues te equipas humo, tiras el humo y haces las bajas con el subfusil y ya está. Te puedes también poner el arma con el acople de humo para hacerlo un poquito más sencillo. Bueno, ahí ya estaría. La única que veo un poco así que no sé cómo hacerla sería la del teniente golem. Bueno, el teniente golem, el teniendo el golem este, el personaje este. Que no sé cómo se consigue ahora mismo pero lo buscáis, lo conseguís y hacéis las 9 misiones. Y una vez hechas las 9 misiones pues completaréis, tendréis esta arma. Este es un subfusil legendario. Bueno, vamos ya al segundo, que sería asalto proactico de misión. Esto es una... no me he dejado nada, ¿verdad? No, esto es una escopeta turbera, la verdad. Y bueno, vamos a ver las misiones para conseguir esta arma legendaria. Son una de 6, son un poquito... son 3 menos que la anterior. Y nos pone por acá... Consigue 20 bajas de un tiro con una escopeta, ¿vale? Tienes que estar cerca del objetivo, pegarle un tiro y 20 bajas así. Vale. La segunda es consigue 7 dobles bajas con una escopeta, ¿vale? Esta es complicada un poquillo. Tienes que... bueno, dobles bajas tampoco es tanto. Tienes que estar cerca de dos enemigos, dispararle, matas a uno y luego matas al otro. Y así 7 veces, así que no tiene tanto misterio como parecía. Vale, vamos a la 3 de 6. Es consigues 15 bajas con una escopeta mientras te deslizas. Vale, ya sabes cómo deslizarlos. Es hacer sprint, darle al botón de deslizar, deslizamiento... Ya lo he explicado en varios vídeos cómo se hace. Y mientras estás haciendo eso, sin apuntar, tienes que disparar y matar a 15 personas. Vale, vamos a la 4 de 6, que es... Consigue 20 bajas a bocajarro con una escopeta. Esto es acercarte mucho al enemigo y matarlo con la escopeta. Y ya estaría. Vale, vamos al 5 de 6, que es... Consigue 10 bajas de agua fiestas, mata a un enemigo que esté a una baja... De obtener una racha de bajas con una escopeta. Vale, esto es suerte más que nada. Tienes que matar a gente con la escopeta y tiene que dar la casualidad de que justo... Esté con esto, con lo de casi completando sus rachas. Vale, vamos a la 6 de 6, que es... Consigue 5 bajas y morir con una escopeta 3 veces. Vale, esas rachas de 5... Sé que tienes que ir un poquito con cuidado, pero es completamente posible. Vale, y cuando completes todo esto, te van a dar, pues... La escopeta turbera. Vamos ya a la siguiente arma. Vale, por aquí tenemos el jugador de equipo. Es la nueva misión esta para conseguir esta nueva arma legendaria. Tenemos 5 objetivos, una menos que la anterior. La escopeta se llama rojeza, porque debe ser de color rojo. Aquí la estamos viendo. Y bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Toma 20 objetivos. Vale, hay que tomar 20 objetivos. No sé si es hacer 20 kills o tomar 20 objetivos del modo de juego. Ahora mismo no lo sé. La verdad, vamos a ver la segunda misión. Es conseguir 10 bajas de atacante con tiros a la cabeza. Vale, hay que matar a 10 con tiros a la cabeza, así que... Hay que apuntar bien, la verdad. Vamos a la 3 de 5. Es conseguir 10 bajas de defensor a bocajarro. Vale, tienes que jugar el modo de juego de defensor, por lo que puedo entender. Y matar a gente desde muy cerca. Muy bien. La otra sería coloca y desactiva una bomba 5 veces. Vale, pues eso. Juegas en el modo bombas, la colocas o la desactivas 5 veces. Ya está. Y de 5 de 5 tenemos solicita la racha de bajas UAV 7 veces. Vale, pues eso. Tienes que solicitar la racha de bajas UAV 7 veces. Esto se consigue matando 3 enemigos sin morir. Luego te dan la racha de bajas UAV y la solicitas 7 veces. Pues tienes que hacer esto. De matar a 3 sin morir 7 veces y solicitar la racha de bajas. La tienes que tener equipadas en lo de la racha de bajas. Vale, vamos a ver la siguiente arma. Tenemos aquí el código del guerrero. Es un fusil de asalto llamado telón de acero. Bastante bien se ve en la imagen. Hay que hacer 2 objetivos. Bastante, la verdad. Vamos a ver qué nos pone por aquí. Gana 2 partidas públicas. Fácil. Consigue 75 bajas. Fácil también. Consigue 5 tiros a la cabeza en duelo por equipos. Bueno, se puede hacer. No hay ningún problema. Consigue 20 bajas con equipamiento. Vale, vamos a la siguiente. Toma 20 banderas en guerra terrestre. Vale, pues entras en guerra terrestre y tomas 20 banderas. No hay ningún misterio. La siguiente consigue 20 bajas a bocajarro. Vale, tienes que estar muy cerca del enemigo y matarlo con cualquier cosa. Vamos a la siguiente. Consigue 5 victorias en buscar y destruir. Pues entras en buscar y destruir. Y es de las 5 victorias. Vale, se me ha ido. Aquí está. Vale, vamos al siguiente. Consigue 25 bajas con rachas de bajas. Vale, tienes que conseguir una racha de baja. Y con eso puedes hacer las 25 bajas. Vamos al siguiente. Consigue 40 bajas con tu arma secundaria. Vale, pues tal y como suena hay que hacer esto. Vamos a la 10 de 12 que consigue 10 bajas con tiros lejanos. Pues te pones lejos del enemigo y lo matas. Ya está. Y la otra es consigue 5 victorias en tiroteo. Vale, entras en tiroteo y haces las 5 victorias. Aunque esto es un poco complicado, la verdad. Porque las victorias en tiroteo no es que sean demasiado fáciles. Pero bueno, vamos a continuar. Y la última es que ganas 10 partidas públicas. Vale, se puede hacer. Vale, y cuando hagas todas estas misiones vas a conseguir el telón de acero, fusil de asalto. Muy bien. Vamos ya a la siguiente arma que es mejor de todos. En esta arma hay 7 objetivos para completar. La arma se llama Afección de la Plaga. Es un fusil de precisión. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Consigue 10 dobles bajas, 12 bajas rápidas. Vale, pues hay que hacer 10 dobles bajas. Y supongo que aquí sería rápidamente. Así que los objetivos tienen que estar bastante juntos. Los dos objetivos. Vale, vamos a la 2 de 7 que es consigue 5 bajas sin morir en 10 veces. Vale, esta es un poco larga porque hay que hacer rachas de 5 y hacerlas 10 veces. Así que se puede hacer, pero a lo mejor a más de algunos se le complica. Vamos ya al 3 de 7 que es consigue una triple baja. 3 bajas rápidas. Vale, pues hay que matar 3 muy rápido. Y ya estaría. Vale, vamos al 4 de 7 que es consigue 10 bajas sin morir 5 veces. Así que esta es... Esto está bastante parecida a la primera. Pero bueno, es un poco diferente. Así que bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos ya a la 5 de 7 que es consigue 3 bajas furiosas, 4 bajas rápidas. Vale. Hay que hacer 4 bajas rápidas, la verdad. Y supongo que hay que hacerlas 3 veces. Muy bien, vamos a la 6 de 7. Que sería consigue 15 bajas sin morir una vez. Vale, esta es complicada porque hay que hacer una racha de 15. Y la verdad, fácil no es. Pero bueno, hay que hacerla para conseguir esta arma. Y la 7 de 7 sería consigue un cuadruple, 4 bajas seguidas en la notificación de bajas. Vale, pues hay que hacer 4 bajas, la verdad. Y ya cuando hagas todas estas 7 misiones, desbloquearás el fusil de precisión a flexión de la plaga. Muy bien, vamos al siguiente que sería... Armero experto. Hay 9 objetivos para completar y que te den esta arma. La arma se llama viejas heridas. Es una metralladora ligera. Bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos. El primero es consigue 35 bajas con un accesorio en un arma. Vale, te pones un accesorio en un arma. Haces 35 bajas, bastante sencillo. La segunda es consigue 10 tiros a la cabeza usando una mira de reflex. Vale, te equipas una mira de reflex y haces 10 tiros a la cabeza con cualquier arma. También es sencillo, la verdad. Vamos a la 3 de 9 que es consigue 70 bajas con 5 accesorios en una metralladora ligera. Vale, es larga pero sencilla. Hay que equipar una metralladora ligera con 5 accesorios y matar a 70 personas. Vale, vamos a la siguiente que es la 4 de 9 que es consigue 35 bajas usando el FR-556 que es la FAMAS. Simplemente te equipas el arma y haces 35 bajas. Vale, vamos a la siguiente que es la 5 de 9 que es consigue 70 bajas con 5 accesorios en un fusil táctico. Vale, te equipas un fusil táctico. Te pones 5 accesorios y haces 70 bajas. Vale, lo tenemos claro. Vale, la siguiente es consigue 15 bajas con tiros lejanos usando un fusil de asalto que tenga un cañón sin silenciar. Esta es un poco complicada, te tienes que poner un fusil de asalto, no ponerle silenciador y hacer 15 bajas desde lejos. Pero bueno, ahí está. Vamos a la séptima de 9 que es consigue 10 tiros a la cabeza con 5 accesorios en un fusil de precisión. Vale, bastante bien la verdad. Esto es ponerte un fusil de precisión, ponerle 5 accesorios y hacer 10 tiros a la cabeza. Que es realmente sencillo así que no hay mucho problema. Vamos a la 8 de 9 que es consigue 10 bajas cuerpo a cuerpo usando la ventaja C-AXE rápido. Vale, te pones un arma, le pones la ventaja C-AXE rápido. Creo que los fusiles de asalto tienen esa ventaja todos y bueno, ya se es 10 bajas con el golpe cuerpo a cuerpo. Y la última sería consigue 25 bajas disparando desde la cadera con un láser. Vale, te equipas el láser y disparas desde la cadera, disparas desde la cadera sin apuntar y ya se es 25 bajas y ya estaría. Vamos ahora a las armas legendarias de Warzone. No hay ninguna. Vamos a ver cooperativo. Hay dos armas, una es Alianza. Esta se llama Estrella Plateada, es un subfusil y vamos a ver las 6 misiones que tenemos que hacer para conseguir esta arma. Consigue 100 bajas con fusiles de precisión o con fusiles tácticos en cualquier operación cooperativa. Vale, te metes en una operación cooperativa y haces esta misión. Vale, matas 50 Juggernauts en cualquier operación cooperativa con Otter como operador de la colisión. Vale, te pones este operador, no sé si lo vas a tener. No sé cómo se consigue tampoco y tienes que matar a 50 Juggernauts. Vale, la 3 de 6 sería ejecuta 20 remates en cualquier operación cooperativa. Vale, 20 remates es el ataque cuerpo a cuerpo especial y bueno, tienes que hacerlo 20 veces. Vamos a la 4 de 6 que sería destruye 10 ataques en una operación cooperativa. Vale, hay que hacer eso. Vale, vamos a ver la 5 de 6 que es consigue 50 bajas con ataques aéreos de precisión en cualquier operación cooperativa. Vale, pues tienes que equiparte ataques aéreos y hacer 50 bajas. En la 6 de 6 sería completa 4 operaciones cooperativas. Vale, muy bien. Y si haces estas 6 misiones vas a tener este subfusil legendario. Vale, pues ya hemos visto todas las armas legendarias de la temporada 5 gratis, que podemos conseguir gratis. Y bueno, si las queréis conseguir pues simplemente tenéis que hacer las misiones. No son fáciles de hacer algunas de ellas, pero ahí están. Así que si os ha gustado el vídeo y quieres que suba más vídeos de este tipo, de diferentes tipos, pues suscríbete, dale like, comenta, comparte y muchas gracias por verlo. Adiós. Adiós.